Y vamos a comenzar con Mariana Romero. Ella es directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES e investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su investigación está abocada a la salud sexual y reproductiva con un especial interés en mortalidad materna e interrupción del embarazo. Así que Mariana, te escuchamos. Gracias, buenos días. Mariana Romero, si pueden poner la presentación, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ya lo pongo. Gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a las diputadas y diputados la invitación y la oportunidad de contribuir con reflexiones que estimulan el debate. Es un honor, a la vez que una gran responsabilidad. Estas reflexiones acerca de por qué la legalización del aborto es un tema de salud pública parten de mi lugar como médica, como investigadora y como profesional que acompaña a equipos de salud, garantes de la ley, a implementar servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, en especial servicios de interrupción legal del embarazo. La siguiente, por favor. Hay tres relaciones que quiero analizar que inscriben a la legalización del aborto en el campo de la salud pública. La primera, la relación entre legalización y mortalidad materna por aborto. La segunda, la relación entre legalización y cantidad de abortos provistos por el sistema de salud. La tercera, la legalización y la puesta en práctica de servicios a la altura de los avances del conocimiento científico. La siguiente, por favor. Respecto de la relación entre legalización y mortalidad materna por abortos inseguros, la evidencia internacional nos dice que a medida que se amplían las causales para acceder a un aborto legal, la mortalidad materna por aborto disminuye. Veamos este gráfico. En el eje vertical están las tasas de mortalidad materna por aborto. En el eje horizontal, las causales de despenalización, desde las más restrictivas, solo para salvar la vida de la mujer, a la mayor permisión o requerimiento de la mujer. Cada uno de esos puntos que se ve es un país. Así vemos que los países con causales restrictivas tienen tasas de mortalidad materna por aborto más altas, mientras que aquellos que permiten el aborto por requerimiento de la mujer se concentran en el extremo con los valores más bajos de mortalidad materna por aborto. ¿Por qué esperaríamos un comportamiento diferente en la Argentina? Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido. La siguiente, por favor. Lo segundo es la relación entre legalización y la cantidad de abortos provistos por el sistema de salud. Pongamos el ejemplo de Uruguay, desde donde la sanción de la ley en 2012 se implementaron servicios. Vemos en las dos filas, que están más abajo, que instalados los servicios y luego de dos años, el número de abortos provistos se mantiene estable. No se observa un crecimiento desmedido o desmesurado. Alcanzada la cobertura de demanda latente de servicios, el número de IBEs se ameced. La siguiente, por favor. Otro ejemplo regional. No, la anterior. La diapositiva anterior, por favor. Ahí, gracias. Otro ejemplo regional. México. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, las... ...a todas las mujeres que así lo solicitan. Lo que se observa es la meseta que señalamos en Uruguay. Luego, el deseo del año 2000. Mariana, ¿sabés que se escucha entrecortado esto último que dijiste? ¿Querés apagar la cámara para mejorar el sonido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y si pudiéramos poner la diapositiva que tiene las barras verdes, me estoy refiriendo a eso. Muchas gracias. Entonces dije, en la Ciudad de México en el año 2000, salud provee servicios gratuitos a todas las mujeres que así lo solicitan. Y lo que vemos es lo mismo que observamos en Uruguay. Luego de la meseta, empieza el descenso a partir de 2015. ¿Cuál podría ser una hipótesis para esto? Que existe una demanda que no se satisfacía. Que se prestaron servicios para dar respuesta adecuadamente. Y que no solo se dio acceso a ILE, sino que, como está propuesto, se dio acceso a consejería, a la posibilidad de iniciar métodos anticonceptivos de preferencia y a información sobre derechos sexuales y reproductivos. Estas estrategias combinadas disminuyen los embarazos no intencionales y, por ende, los abortos. ¿Por qué Argentina tendría una experiencia diferente a la de los dos países de la región que despenalizaron y legalizaron el aborto? La siguiente, por favor. Finalmente, quiero referirme a la relación entre legalización y puesta en práctica de servicios a la altura de los avances del conocimiento científico. De nuevo, la evidencia internacional es contundente. Este gráfico nos muestra tres grupos de países. Grupo 1, países donde el aborto está permitido para salvar la vida o la salud física de la mujer. Grupo 2, países que permiten el aborto por riesgo a la salud mental o razones socioeconómicas. Y grupo 3, países que permiten el aborto por requerimiento de la mujer. Para cada grupo de países, las barras muestran la proporción de abortos seguros, menos seguros e inseguros. En los países donde las personas pueden voluntariamente decidir la interrupción del embarazo, el grupo 3, 9 de cada 10 abortos son seguros. A medida que se restringe el acceso, la proporción de abortos menos seguros, la barra celeste, e inseguros, la barra roja, va aumentando. Este resultado es el que esperamos ver en Argentina a partir de la sanción de la ley. La siguiente, por favor. En la misma línea, regular la interrupción voluntaria del embarazo nos va a permitir que se fortalezca la estandarización de servicios, promoviendo prácticas seguras y de calidad acorde a los últimos avances del conocimiento científico. Que se incorpore efectivamente la atención de la ILE a la atención en salud sexual y reproductiva, con los mismos parámetros de calidad de otras prácticas de salud y en todo el territorio nacional. Que se registren las tecnologías necesarias, como la MIFEPRISTONA, para disponer de las opciones posibles dentro de los estándares de oro para el tratamiento. Que contemos con información confiable, oportuna, que nos permite evaluar y tomar decisiones para hacer los ajustes necesarios que las políticas públicas en salud requieren cuando se ponen en marcha. Para cerrar, la experiencia de acompañar equipos de salud que garantizan que hoy están comprendidos en las normas, muestra que saberse del lado de la salud permite la expresión cabal de los principios de privatismo y bioética que rigen el accionar de los profesionales de la salud, potencia las acciones que benefician a las personas, morigera los potenciales daños, promueve los derechos y la justicia social. Sabemos que la legalidad nos permite una relación entre pacientes y equipos de salud de respeto, confianza y empatía que acompañe de toma de decisiones informadas y responsables. Porque en Argentina no sería así. Que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias Mariana y aprovecho para saludarte también en el Día de los Médicos y las Médicas y Les Médiques. Gracias. Muchísimas gracias.